Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, pues otra inmortal nos ha dado la ronda número 6 que se jugó ayer, ya había subido una partida, hoy os subo la otra, la partida de Wally Shaw contra Le Bonaronian, creo que ha sido una inmortal, ha sido un partidón la cual a mi me ha gustado mucho, no nos estamos aburriendo nada en este torneo de candidatos, partidas interesantísimas las que se están produciendo Wally Shaw llevaba las piezas blancas y Aronian llevaba las piezas negras, ha salido de rey, e4, e5, caballo f3, caballo c6 y alfil b5 planteándose pues una española o Ruy López y aquí Aronian pues rechaza pues la rocosa berlinesa que da lugar con caballo f6, juega a6 la defensa Murphy porque caballo f6 la berlinesa pues la variante principal sería en roque corto, caballo por e4 d4, caballo d6, alfil por c6, d por c6, d por e5, caballo f5 y intercambio de damas, como ya sabéis que este final está muy estudiado, es muy rocoso, Aronian ha ido a por todas y ha jugado pues la rica defensa Murphy que se da con a6 la variante principal, alfil a4 y caballo f6 en roque corto, alfil e7, torre 1, b5, alfil b3 y aquí ehh Leon Aronian ha jugado en roque corto pues ya dando claras intenciones de que quiere jugar el ataque en marshal d6 sería la variante principal la cual da lugar a que no quieren jugar el ataque en marshal pero cuando enrocan primero antes de d6, lo que quieren es avanzar el peón a d5 y entregar el peón d5 aquí Willy Sole ha jugado la anti-marshal que se da con a4 porque si juegan c3 típico de la de las variantes más populares de la española pues ya entra en juego d5 que es el ataque marshal donde van a entregar un peón las piezas negras a cambio de un gran ataque en todo el flanco de rey por ejemplo después de e por d5 caballo por d5 caballo por e5 caballo por e5 torre por e5 y aquí c6 jugarían d4 esto es teórico y vemos que con d6 las negras tienen un grandísimo ataque están atacando a la torre que se tienen que retirar probablemente a e1 y pues prácticamente las blancas todas las piezas las tienen todavía en su casilla de origen y vemos que esta dama puede saltar después de que la torre se retire a h4 y ya con muchísimas amenazas sobre el enroque blanco por lo tanto lo que juegan aquí después de que juegan las negras el enroque corto es la anti marshal y juegan a4 o en liso b4 ha jugado aquí a aronian a5 d6 perdón d3 alfil ese y ya está mirando a ese alfil que es uno de los más peligrosos pues de la apertura española alfil por e6 alfil por e6 caballo bd2 intentan llevar el caballo a b3 para defender el peón de a5 torre b8 con planes aparte de defender su peón de b4 pues ir a b5 para atacar con caballo y torre al peón de a5 caballo b3 con diversas ideas una es defender su peón de a5 pero también apoyar el avance c3 de 5 donde vemos que esa casilla es importante y el caballo apunta hacia ella dama c8 y h3 con idea de cuando desarrollen el alfil a e3 las blancas aparte de darle un airecito al rey pues que el caballo no pueda venir a g4 a molestar a este alfil por lo tanto aquí la partida ha continuado con caballo d8 con idea de avanzar el peón de c5 y luego retornar con su caballo con una avanzadilla de peones alfil e3 ahora este caballo vemos que no puede venir a molestarlo c5 con el plan de las negras caballo bd2 y caballo c6 retornando a su punto c3 han jugado aquí contraatacando pues para el centro para ir a d4 torre b5 atacando a ese peón aunque prácticamente wesley wesley solo va a entregar d4 atacan al centro e por d4 intercambio c por d4 y caballo por a5 las negras consiguieron un peón de más en esta posición pero a cambio wesley so va a conseguir una gran actividad de sus piezas veréis que es interesantísima esta actividad que consigue d por c5 ha continuado d por c5 torre a2 con idea de llevar su dama a doblar en bueno apoyar la torre en la columna para hacer presión sobre el caballo y sobre el peón de a6 o sea estas dos piezas estarían débiles dama b7 atacando a la debilidad de e4 y b3 aquí ha jugado aronian rey h8 rey h8 para apartarse digamos de la columna de la diagonal de casilla blanca que está debilitada pero igual la mejor jugada era caballo por e4 aunque tal vez aquí aronian tenía miedo de un descubierto que se produce después de los cambios de los caballos y de que tome la dama vemos como ese alfil puede salir dándole un ataque a la dama por ejemplo caballo por e4 dama por e4 y alfil por c5 pero tampoco había mucho peligro porque la dama se puede retirar a b7 y si alfil por e7 dama por e7 lo que pasa que hay una jugada aquí en esta posición que igual aronian la ha visto torre e3 con idea de doblar tanto la otra torre en la columna e como la dama con mucha presión sobre el peón de d6 además el caballo siempre puede venir también a la casilla d4 para hacer presión sobre ese peón a la misma vez que ataca la torre por lo tanto no le ha gustado mucho a aronian esta posición después de ver ha jugado su rey a h8 apartándose de esa diagonal dama c2 y vemos que ahora aquí en esta posición hay algunos peligros aquí se amenaza en algunas variantes salto de este caballo a g5 y vemos como h7 estaría sufriendo por los rayos x de la dama que ante un avance de e5 estarían atacando pues al peón de h7 por eso aquí en esta posición levon aronian ha quitado el caballo a d7 torre a e1 ha seguido la partida haciendo mucha presión sobre el caballo alfil d8 ha tenido que venir a reforzar la posición de ese alfil de casillas negras y caballo c4 mirad que en esta posición amenazan caballo d6 amenazando a la dama y a la torre por lo tanto aquí aronian ha cambiado el caballo caballo por c4 dama por c4 vemos que ahora atacan la debilidad de a6 con las dos torres aparte de la debilidad de e6 con la dama alfil f6 atacando a esa torre ganando tiempos porque la torre se tiene que apartar ahora se ha ido a d1 y vemos como esta torre se pone muy muy activa que con la otra torre si llega también a la columna d pueden presionar mucho sobre el caballo de d7 dama c6 defendiendo a ese peón que estaba atacado por la dama blanca torre a2 y torre a d2 atacando a ese caballo y el caballo se ha ido a b6 atacando a la dama dama c2 dama c7 y e5 atacando a ese alfil y aquí el alfil se ha retirado a e7 porque vemos que comerse este peón sería ahora un peligro alfil por e5 caballo g5 viene con multitud de amenaza ha sido una partida muy bella yo creo que podemos calificarla de inmortal en esta posición habría que jugar g6 para que no se le diese mate al rey pero después de caballo por e6 doble a torre y dama dama c8 caballo por f8 y si dama por f8 mirad las torres ahora como entran en la octava fila torre d8 y la dama muere después de que se mueva el rey torre por f8 por lo tanto vemos que este peón no se puede capturar y león aronian lleva su alfil a e7 caballo d4 jugadón por una parte no se puede capturar ese caballo porque la dama está en c7 sin defender y la dama blanca se la comería inmediatamente por otra parte están atacando a la torre que si vemos se ha quedado totalmente inactiva en esa casilla no tiene movilidad ninguna y por otra parte atacan al peón de e6 torre c8 ha hecho aquí lebonaronian defendiendo a su dama y ahora sí que amenazan con comerse este caballo puesto que la dama ya no estaría amenazada y aquí wellison no captura la torre ¿por qué? porque esta torre está muy inactiva y lo que hace es capturar el peón caballo por e6 atacando a la dama esta torre sigue ahí sin moverse en una jaula cautiva por sus propias piezas su red de peones y caballo dama por e5 atacando al caballo y caballo f4 han hecho aquí las blancas pero aquí han se le ha escapado una jugada tal vez aquí torre d6 era un jugador era muy buena jugada si alfil por d6 amenazando en h2 jaque viene un jugador de las blancas con caballo g5 están amenazando un mate con la dama en h7 pero es que están amenazando un doble con caballo a dama y rey si dan un jaque aquí para quitarse de ese doble después de rey f1 siguen amenazando al peón de h7 con un mate y si g6 viene bombazo cañonazo torre por d6 y diréis bueno porque se coma con la con la dama a esa torre pero es que amenazan muchas cosas también amenazan con la dama las piezas de welly so penetrar en b2 y si se comen las piezas de aronian esta torre viene doble otra vez caballo f7 pero es que si hacen una mala jugada como a5 viene dama b2 jaque y rey g8 viene dama f6 y están amenazando dama f7 y dama h7 mate por ejemplo ante otra mala jugada la amenaza es dama f7 jaque rey h8 y dama por h7 mate por lo tanto tienen un problema aquí las negras ya y si por ejemplo hacen dama h1 para venir a la diagonal dama h1 y vienen después de que se muera el rey dama a1 dama d2 y amenazan multitud de entradas con torre torre d8 si la torre se viene a g8 caballo f7 jaque y a rey g7 al fil h6 jaque entregando el caballo que si se lo comen las negras dama f4 jaque rey e8 dama e4 jaque rey s está en una red de mate rey f7 y dama e6 jaque mate por lo tanto había muchas muchas líneas ganadoras con torre d6 pero en esta posición no ha jugado torre d6 sino que ha jugado caballo f4 y después de caballo f4 welly so welly so ha hecho torre f8 torre 2 ha hecho aquí aronian perdón welly so que me estoy liando como siempre aronian lleva las piezas negras y vemos como este caballo no se puede capturar si hacen torre por f4 sería malísima jugada porque después de alfil por f4 y dama por f4 el alfil d7 cae por lo tanto no se puede capturar y dama c3 ha hecho aquí intentando cambiar la dama aronian tiene una posición totalmente mirad que esa torre todavía no ha jugado la torre de b6 está ahí atrapada sigue atrapada aquí dama b1 ha hecho welly so no quiere cambio de damas y amenazan diversas amenazan hasta con un atrapamiento de dama aquí dama f6 ha hecho aronian porque si insisten en el cambio de dama dama f6 para luego intentar cambiar la dama por ejemplo en a1 lo que pasa es que la dama se ve atrapada porque caballo s6 atacando a la torre y si se mueve atacando al caballo vendría alfil d2 jaque 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 a la dama si atacando a la dama no se puede ir a estas dos casillas que os marco d4 y e5 y la única dama b2 pero es que viene caballo g5 mirad que jugadón hay aquí están amenazando por una parte mate pero mate doble en h7 y en e8 o sea que esta dama no se puede comer si se la comen viene torre por e8 jaque mate por lo tanto no hay nada que hacer y si torre por e2 pues la que da el mate es la dama o sea que aquí en esta posición lo que hace Aronian es dama f6 alfil c1 para llevar a su alfil a la gran diagonal c4 intentando parar ese alfil pero b por c4 caballo por c4 y torre e6 amenazando a la dama aquí dama g5 han hecho las piezas de de Aronian porque si se van a f7 viene torre d7 amenazando a ese alfil si lo defienden no hay nada que hacer porque torre perdón dama e4 están ganando la blanca amenazan al alfil amenazan al caballo y ganan las blancas así que en esta posición no se han ido a f6 sino que se ha ido con la dama g5 caballo g6 jugadón mirad jaque dobla la torre y el alfil amenaza a la dama por lo tanto no se puede capturar ese caballo porque el alfil se come la dama y si y prácticamente la mejor es dama por g6 pero tienen que entregar la dama porque torre por g6 h por g6 y dama e4 esta jugada probablemente no la había visto león aronia están dándole un ataque doble al alfil y caballo aquí ha hecho alfil f6 entregando el caballo porque si porque si intentan defenderse con caballo e5 vemos como obstaculizan al alfil la torre defiende al caballo y si ahora f4 atacando a ese caballo y detrás está el alfil que por rayo x se lo comería si se va el caballo parece que tengan alfil c5 jaque y parece que se salvan porque luego tienen la retirada después de que se mueva el rey pero si rey h2 y caballo f7 dama por g6 están amenazando multitud de entradas alfil b2 amenazan mate en g7 dama torre d5 están amenazando torre h5 multitud de problemas para las piezas negras en esta posición así que aquí deciden ya entregar el caballo y hacen alfil f6 dama por c4 b3 y ese peón se convierte en un peón pasado muy molesto parece que las negras tienen contrajuego pero la partida ha seguido alfil a3 atacando a la torre de f8 torre fb8 y vemos que esas dos torres están apoyando a ese peón además el alfil también lo está apoyando por lo tanto ese peón puede convertirse en un pincho torre b1 intentando para ese peón b2 y está a un paso de la coronación pero h4 es igual dice tranquilo que no pasa nada torre a5 amenazando al alfil lo defienden con dama d3 torre d8 atacando a la dama dama b3 torre c8 dama b7 atacando a esa torre vemos que las amenazas se han ido sucediendo brutal en esta partida torre d8 dama b3 torre c8 dama b4 atacando a la otra torre torre b5 atacando a la dama que se ha ido g4 atacando a la otra torre torre c3 atacando al alfil alfil por b2 torre por b2 torre por b2 torre c1 van a conseguir esta torre después de que el rey se mueva rey h2 alfil por b2 pero vemos que queda un final con torre y alfil y ese peón pasado pero es que la dama tiene tal movilidad aquí es tan activa que las piezas negras se van a ver abocadas a a perder la partida porque después de dama por g6 se han comido ese peón atacan al otro peón torre a1 defendiéndolo g4 ya empieza a tirar well liso sus peones para adelante a5 también ese peón avanza pero ahora entra toda la movilidad del mundo mundial de la dama blanca dama h5 jaque rey g8 dama b5 atacando al alfil alfil a3 dama e5 han jugado aquí si dama por a5 error al canto porque alfil d6 jaque atacan al rey y a la siguiente se comen la dama por lo tanto aquí well liso no se ha comido ese peón y ha hecho dama e5 atacando a la torre tranquilamente torre d1 vemos que hay otra pequeña otra pequeña emboscada aquí porque amenazan alfil d6 y en la diagonal capturarían la la dama por ejemplo hacen una mala jugada h5 alfil d6 y vuelven a ganar las negras rey g2 alfil por e5 pero well liso no cae en estos truquillos así que dama e6 jaque el rey se mueve dama e4 jaque el rey se mueve dama a8 jaque ahora si apunta al peón rey h7 y ahora si que se lo come dama por a5 alfil d6 jaque rey g2 torre d4 amenazando ese peón pero dama f5 jaque defendiendo rey h8 movilidad de la dama total brutal una partida bellísima rey g8 g5 otro pasito para adelante rey f8 dama g6 que se deja en el peón de h4 pero no se puede comer porque el alfil está defendido por la torre por lo tanto si se comiesen a ese peón el alfil caería con jaque o sea por lo tanto no se puede comer y ha hecho alfil e7 y dama f5 jaque rey h8 perdón e8 rey h3 torre d6 dama h7 amenazando al peón de g7 rey f7 defendiendo f4 otro paso mirad esos tres peones que prácticamente son imparables torre d4 amenazando pero viene jaque al rey defiende el peón rey e8 dama e5 amenazando a la torre torre b4 rey g4 torre f rey f8 dama f5 jaque rey e8 dama e6 prácticamente está jugando al ratón y al gato aquí torre d4 dama e5 y amenazan la torre y amenazan al peón de g7 y le bonaronian se ha rendido se va prácticamente al final de la tabla se ha rendido porque no hay nada que a ver si quitan la torre dama por g7 y esos peones son imparables pues bien se queda el penúltimo en la tabla le bonaronian que es uno de los claros favoritos se le pone muy difícil le bonaronian este candidatos con serjei kariakim van a la cola del torneo welly so parece que quiere remontar un poquito y vamos a ver que pasa en las próximas rondas yo creo que ha sido un partidón merecedor merecedora de no se de premios porque ha sido también otra inmortal le voy a llamar yo porque a mi me ha gustado mucho esta partida no se a vosotros dejadmelo en los comentarios pues nada nos vemos en el siguiente vídeo un gran saludo para todos amigos vamos a ver vamos a ver